Hola YouTube y bienvenidos a este video que forma parte de una nueva serie en mi canal que se llama Soy Inbetweeny. El día de hoy vamos a hablar de retos al vestirse siendo Inbetweeny. Al ser Inbetweeny, mi cuerpo no responde a los patrones de moda que la industria de la moda ofrece. Sin embargo, amo la moda y amo salir de compras, entonces siempre estoy como que en una lucha constante. Les quiero platicar algunos de los retos con los que me enfrento cuando salgo a comprar ropa. Porque bueno, igual te puedes identificar tú con alguno y te puede ayudar un poquito o te sientas tal cual identificada, no te sientas sola o incluso te puede dar algún tip, no sé. Entonces nada más les quería como platicar un poquito de este tema. Antes que nada, les quiero dejar algo bien, bien, bien en claro. Que no encuentres ropa que le quede bien a tu cuerpo en ningún momento significa que tu cuerpo sea feo o esté fallado o no esté bien proporcionado. Al revés, significa que la industria de la moda está fallando porque no está respondiendo a tus necesidades y a las necesidades de chavas con tu cuerpo. No estás sola, hay muchas chavas de cualquier tipo de cuerpo que muchas veces la industria no les responde a sus necesidades. Los diseñadores de estas grandes marcas se enfrentan a un reto que no quieren tomar, que es cortar ropa bien para nosotras. Porque es difícil diseñarla, cortarla, armarla, elegirla textil. Nosotras necesitamos un trato especial que no nos están dando, que la industria no tiene. No es fácil hacer un par de pantalones para alguien que tiene la cintura pequeña y las piernas más grandes del mundo. Ni tampoco es fácil hacer una blusa que quede bien a alguien que tiene el busto muy pronunciado y el torso lo tiene normalito. También es súper difícil hacer una chaqueta que le quede bien a unos brazos fuertes, a unas bubis grandes y a una cintura bien acinturada. Es ropa difícil de hacer que no encontramos bien hecha. Eso no quiere decir que nuestro cuerpo esté mal. Quiero platicarles algunos de mis problemas más comunes en cuanto a prendas que utilizo todos los días. Prendas comunes y corrientes. Por ejemplo, los pantalones me quedan siempre muy bien de las piernas hasta ajustaditos, pero de la cintura me quedan grandes porque soy más piernona que cinturona. Las blusas que me quedan bien de busto me quedan súper súper guangas de abajito y no me entallan y pierden un poquito la figura de mi torso. Y por último, una de las cosas que más me entristece son las chaquetas. Que apenas me quedan de los brazos, que ni siquiera puedo hacer este movimiento libremente, pero que de aquí abajo me quedan hasta grandecitas. O sea, está mal hecha la ropa. Y lo peor es que no es barata. Pero una persona puede cambiar su mente si cambia su actitud. Por más que te cueste trabajo, y créeme que a mí también me cuesta trabajo, hay que llegar a la plaza con la mejor autoestima, sintiéndote hermosa. Pero aquí está lo difícil. Hay que salir de la plaza sintiéndote igual o mejor. Ahora, eso está muy difícil porque mínimo a mí, no sé ustedes chicas, pero yo llego a la plaza muy bien, muy contenta, y en el probador me empiezo a sentir mal y mal y mal. Es decir, esto no me queda de aquí, esto no me entra de aquí, esto me queda grande de aquí, etc. Entonces, igual llego súper contenta a la plaza y sintiéndome hermosa y que soy perfecta como soy, y salgo con las manos vacías y frustrada y triste por mi cuerpo. Y eso no está padre. Porque la moda se está hecha para disfrutarse, la moda está hecha para expresarse, ¿no? Para sentirse mal. Otro reto, sin duda, es elegir la talla cuando estás en la tienda, en el aparador. Yo lo que hago, y les paso el tip, es tomar una talla y irme una arriba y una abajo, y llevarme tres piezas del mismo modelo, pero distinta talla, al probador. Probarme las tres, ver cuál me queda bien de dónde y dónde prefiero que me quede mejor, y dónde me hace cintura, etc. Y elegir la talla que mejor me siente para esa prenda, ese modelo. Por favor, no te cases con un número de talla, no tiene sentido. Es sólo un número. Y estos números varían conforme los lugares a donde vas a comprar, conforme la tela, conforme el corte, conforme muchísimas cosas. Es sólo un número. Es una guía. Te puedes mover de ese número y no pasa nada. Les quiero dejar aquí abajito el link a un video que hice de los pantalones de mezclilla que uso, mostrándoles que uso de tallas súper variadas. Desde la 12 hasta la 14, algunos me quedan bien de piernas, algunos me quedan bien de cinturas, algunos me quedan largos, algunos me quedan cortos, etc. El último reto que les quiero contar, y es creo que uno de los retos más difíciles de superar, es que la ropa de tallas extras está súper aseñorada. Yo soy una chava de 20 años, yo no me quiero vestir como una señora, y necesito ropa de tallas extras para mi edad y mi estilo de vida. Sobre todo en las tiendas departamentales como Sears y Liverpool, por mencionarles algunas, la ropa de talla extra es de señora. Pero aparte de señora aburrida, ni siquiera de señora a la moda. Este tema es un video por sí solo, y me encantaría, si a ustedes les interesa, hacerles este video de mis marcas favoritas para comprar ropa de tallas extras, básicamente. Pero en resumen, tienes que buscar, localizar y visitar tiendas de ropa que igual no son grandes, no son el gran boom ni la gran marca, pero que manejan ropa de tu talla juvenil, que se adapta a tu estilo. Esto es todo por el video de hoy. Primero que nada, tengo que darle las gracias por la hermosa respuesta que tuve con mi video anterior de Soy InBetweenie, el video en el que simplemente explico qué es InBetweenie y mi historia como InBetweenie. Entonces, ¡guau! El amor que recibí en ese video fue espectacular. Y me han dicho que sí les funcionó a muchas de ustedes, entonces por eso estoy siguiendo esta saga. La saga la sigo por ustedes, para ustedes. Así es que voy a sacar más de estos videos, y si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte para que cheques cada vez que subo este tipo de videos, si es que te gustan. Me sirve muchísimo que le des like, porque yo me mido en los likes para saber qué videos les gusta más y hacer más al respecto. Entonces necesito que si te gustó, por favor le pongas like para que me ayudes a mí a ver qué es lo que más les gusta ver a ustedes. Si quieres contactarme, tengo mi Facebook, Maquis Camargo, en donde me puedes hablar personalmente por inbox, y si no también estoy muchísimo en Instagram, ahí también estoy contestando comentarios, etc. Entonces, si quieres como que estar más al contacto conmigo, no olvides checar mis redes sociales. Recuerda por último, que eres hermosa, y que nunca debes de disculparte con la sociedad por ser como eres. Eres tú y eres hermosa. Nos vemos. Bye.